Nacimos para conquistar corazones Porque somos la orquesta Maravillosos del Ande Cantando está el Angelito Luis Ángel Rojas Y grabando en la Urba Rancos Dios apurado Pulido Guaraz Tú pensarás que sin ti ha sido fácil No te equivoques, quise morir No te equivoques, quise morir Y levanta la mano a los sufridos No comprendía Debes saber que te amaba Pero el destino no se paró Pero el destino no se paró Estoy llorando por ti Sufriendo Pero mujer que me hiciste, que me hiciste Con las manos arriba Con las palmas arriba Pero que suene Pero que suene Somos Dos maravillosos del Ande Luis Ángel Rojas Luis Ángel Espinosa Ya no hay remedio Ya no hay remedio ¿A quién acaso seguir así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son muchas noches que no dormí Son muchas noches que no dormí Pues trataré Pues trataré De olvidar De olvidar nuestros recuerdos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que tantas veces Me hizo llorar Me hizo llorar Que tantas veces Me hizo sufrir ¡Llorar! Tú tan lejos Yo tan triste ¡Ay, qué pena para mí! Tú tan linda Yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! Tú tan lejos Yo tan triste Hay que tenerla para mí Tú tan linda Yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! ¡Venga, no vamos a no tomar esta! ¡Cómo vamos a, cómo bailar! ¡Cómo vamos a, cómo bailar! ¡Serdad, Jaina Sato! ¡Y esposa! ¡Orfánita Martel! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Me levanta cita! ¡Me levanta cita. ¡Con arqueza! ¡Maravilloso sedante! ¡Que levante la mano la gente más a la derecha! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Chulitas arriba! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¿Dónde está el caliche? ¿Dónde está el caliche? ¡Que bonito se gozan! ¡La gente hermosa de puños! ¡Que levante la cenaza! ¡Cervezas arriba! ¡Somos! ¡Los maravillosos sedantes! ¡Luis Ángel Rojas! ¡Lucho Ángel Espinosa! ¡Nuestros inventores! ¡Chulas! ¡Los maravillosos sedantes! ¡Los maravillosos sedantes! ¡Los maravillosos sedantes!